Flores, hirvestres del campo y aguas de la una clara Que así tengo comparado los colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Tengo celos de las flores del espejo en que te mira Del peine con que te peinas y del aire que respira Y del aire que respira Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Tiene alegría y belleza mi figura en el andar Y hasta su risa bonita y distinta a las demás Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicerías Rosa María, Rosa María, 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 María Rosa María, Rosa María, 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 Rosa María Rosa María, 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 Gracias.